40 grados, cagón, ross, y tú asfaltando bajo el sol, con ganas de ir a casa a almorzar. Una ensalada, por favor, gaspacho fresco, un melón, pero a llegar a casa hay alubias, hay alubias, hay alubias, hay alubias. Con ese pantalón... Tiete días agónicos, de lluvias, de sudor, de llagas... Tienes, cuatro, tres, dos, uno... ¡Gol! 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 La piorrea no te sienta muy bien Esa gingivitis que te hace sangrar Y tu aliento es un arma fecal ¡Apa, Íñigo! ¡Apa, Kinga! Limpia bien el historial De la Deepwell Si compras órganos Cuidao, Manuel Limpia bien el historial Si entras en Bracers O si haces matrícula en Al-Qaeda ¡Fantastic! ¡Fantastic day! ¡Fantastic day, eh? ¡Nice, nice! ¡Muy mates getting pizza and chips now! ¡Yeah! ¡Go, go, go, Andréa! ¡Ven! ¡Ok, come on! Tengo un aire En el labio inferior Y me molesta el sonreír ¡Yo tengo un NERPEX ¡SERPEX LABIAR! ¡NERPEX! 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 ¡SERPEX LABIAR! ¡NERPEX! ¡SERPEX LABIAR! ¡SERPEX LABIAR! ¡Vamos, Chapeldús! ¡Vamos, Chapeldús! ¡Vale, dale! ¡Inserte aquí su publicidad! ¿Euskarás? ¡Herberás! ¡¿Euskarás?! ¡Euskarás! ¡Euskarás! ¡Nada! ¡Es roibos! ¡¿Qué tal?! ¡Bueno! ¡Ahí, ahora está donde llegamos hoy! ¡Venga! Intentando coger esta... ¡Euskarás! ¡Venga, suerte! ¡A la isla azul! ¡Rodaba yo verdel! ¡No para mí! ¡Ya! ¡Oh, Dios! Sansadan, vete con Gimli... ¡Con Gimli, a Bordor! Sansadan, vete con Boromir... ... con Boromir, a Gondor. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí está Pinot, que acaba de hacer la segunda baliza. Creemos que es Maurer, camino de la segunda baliza de Acus, pasando por encima de Bedus, donde estamos nosotros. Y Pinot ha despegado desde aquella zona y se ha hecho la baliza y se ha metido ahí al fondo del valle. Seguramente ya estará aterrizado. ¡Maurer! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Se ha quedado sin cordar! ¡Se ha quedado sin cordar! ¡Se ha quedado sin cordar! ¡Oye! ¡Oye! Happy Halloween A world in fepe south El mismo ser moon 7 o'clock, the race is on We got from this and Remy did the well of the past And then for some surprise, it's really really great this morning so we go in this way To the next What is your name, sorry? Ah, my name is Ludovic Assistant of Remy Bordel Thank you very much, I'm glad You're welcome Urra Te vas a tu puta casa ya El patinete, el ciclomo, otro ojana Los asistentes se lo pasan mejor que... El patinete Esta mierda se ha acabado ya Urra Esa mierda se ha acabado ya Urra Esa mierda se ha acabado ya Urra Esa mierda se ha acabado ya Urra Te vas a tu puta casa ya A ver la peli de Pondemor Y te os den por saco Desde el respeto y amor Y te os den por saco Desde el respeto y amor Y te os den por tu amor Venga máquinas Buen día ¿Dónde estamos? Eh... La Juz Esa mierda se ha acabado ya Esa mierda Esa mierda se ha acabado ya Esa mierda se ha acabado ya En la Juz Oiga que el sol ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Está saliendo muy bien todo Sois muy majos Sois muy activos Y mola un montón Y me diste pasando muy bien